Y en temas locales le informamos sobre este vehículo que fue abandonado en la zona del barrio Jardín Latino, Sexto Anillo y Radial 17 y Medio. Fueron los vecinos los que llamaron a la policía para denunciar la existencia de esta vagoneta que estaba abandonada en la zona. Los vecinos pidieron a la policía que patrullaran más el lugar para evitar cualquier robo. Gracias por ver el video.